Buenos días, hoy estoy la verdad bastante nerviosa porque hoy es el día que nos van a decir si es que podemos entrar en Irán o es que mi sueño va al agua. Estamos dirigiéndonos hacia la embajada de Irán en Erbil para ir a hacer nuestra entrevista con el cónsul y pedir nuestra visa en Irán. Bueno, estoy nerviosa porque esto no depende de mí, entonces bueno, cruzaremos los dedos para ver que todo salga bien. Porque la verdad ahora que estoy a las puertas no me imagino cómo puede ser que me digan que no porque sería un chasco muy grande para el viaje. Porque bueno, Irán básicamente es la única forma de cruzar hasta la parte de Asia más oriental. Y si no sería bastante difícil la verdad encontrar una forma de hacerlo de otra manera, en barco o no sé, no sé cómo la verdad. Ni siquiera he pensado, ni siquiera he mirado porque no contemplo esa posibilidad. Estoy muy emocionada, o sea, muy emocionada. Primero porque es un viaje, este viaje que estoy haciendo por Medio Oriente es un viaje que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Allá por el 2012 o 2013 intenté hacerlo y me quedé a las puertas de la frontera turca por el conflicto que había en Siria. Y la verdad me dio mucho coraje porque tenía muchas ganas primero de conocer Turquía y segundo de hacer este road trip en Middle East. Es algo que siempre he querido hacer porque soy una persona que me gusta mucho juzgar por mis propios ojos y me gusta mucho la cultura árabe y la cultura del Medio Oriente. Y tenía muchas ganas de conocerla y de poder juzgarla con conocimiento en primera persona. Y bueno, no hace falta que quepada deciros que estoy súper emocionada de estar aquí y que sinceramente esto me está sorprendiendo cada día que pasa más. Turquía me sorprendió, me parece un país maravilloso. O sea, ya lo sabéis los que me seguís que amo Turquía y que he amado estar allí viviendo. Y que sinceramente desde que he cruzado la frontera con Irak, Irak me está dejando con los ojos abiertos. O sea, la gente es... o sea, no hay palabras. O sea, si os he aburrido diciendo que la gente turca era increíble, creo que os voy a seguir aburriendo porque es que de verdad aquí la gente es maravillosa también. Nos están ayudando, nos están dando amor. La gente nos acoge de una manera increíble. O sea, es puro amor con el corazón en la mano, os lo digo de verdad, es increíble. Y tengo muchas, muchísimas, muchísimas, no os imagináis cuántas ganas de ir a Irán porque, por lo que me han dicho mis amigos, Irán es todavía mejor. Estamos en el taxi de camino a la embajada. Esa es la parte importante del día de hoy. Hoy os quiero contar cómo hacer esta visa, cómo pedirla, cómo poder hacerla más fácilmente. Y sobre todo, qué tenemos que hacer después, una vez nos lo hayan concedido, cruzamos los dedos para que lo hagan. ¿Qué, Nadine? ¿Estás nervioso? Sí, no sé si para atarnos la visa. ¿Crees que sí o crees que no? No sé. Oye, tengo que decir que cuánto pesa esta cámara, no veis lo que está pasando aquí, pero yo la tengo agarrada con dos manos. Porque cuando hablo más de dos minutos con vosotros, mi brazo se duerme. Es increíble. En fin. Es bueno que está muy lourda. ¿Por qué? Entonces no hablas mucho. Qué mala gente. Bueno, ¿qué hemos tenido que hacer para pedir la visa, Nadine? Nada, 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 nada muy difícil porque tenemos, 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 tenemos un amigo en Irán de quien vamos a hablar un poquito más y que nos has ayudado y que ha hecho todas las visas. Esta para nosotros y ahora solo vamos a pagar y a coger. Bueno, esperamos que sea así. Normalmente. Normalmente. Van a preguntarnos algunas preguntas. ¿Estás emocionada por ir a Irán? ¿Estás emocionada por ir a Irán? Sí. ¿Tienes ganas? Muy. Yo no me puedo creer que esté pasando esto. De verdad, para mí esto es un sueño hecho realidad. Así que espero que hoy siga teniendo buena suerte esa que tengo en la vida y que me den mi visa para Irán. Estamos delante de la puerta del consulado y lo primero que tenéis que saber es que si queréis ir a Irán tenéis que respetar su cultura porque ellos tienen un dress code bastante estricto. Así que lo primero que voy a hacer antes de entrar porque, bueno, no sé si lo sabíais, pero cuando entras en un consulado entras en ese país. Así que aunque estemos en Irak y aquí sea mucho más abierto, bueno, voy a hablar de Kurdistán porque Irak, yo no lo sé porque no hemos estado en Bagdad. Como estoy entrando en su país, aunque estemos en Irak, tenemos que respetarlo y tenemos que vestirnos. Así que ahora estoy perfecto para ir. Ready. ¿Sabéis qué significa esto? ¿Sabéis qué significa esto? Esto significa que en una semana estoy en Irán. No me lo creo. Hemos tenido que esperar más o menos una hora. Cosas importantes que tenéis que saber cuando vais a pagar una visa en el consulado. Hemos venido sin dinares, hemos venido con euros pensando que sería en euros o en dólares. Nos hemos confundido. Es mejor que vengáis con el dinero que tenéis que pagar por la visa exacto en la moneda del país. Es importante porque si no tendréis que ir como nosotros a una oficina de cambio a cambiar el dinero. La visa nos ha costado 50 euros cada uno. No me lo puedo creer que ya tengamos. Estoy súper contenta. Necesito poner la cámara de algún lado. Por favor, no me lo creo. O sea, no he mirado ni lo que es, ni lo que me deja hacer, ni lo que no. Tengo que abrir ahora mismo. La foto más horrible que podían poner mía, por cierto. Con este papel puedo entrar en un nuevo país, ¿os imagináis? Estoy emocionada. ¿Algo que decir? Está muy fácil. Yo he pensado, bien pensaba, que vamos a tener una pequeña interview, pero no pasó nada. Al final hemos hablado con nadie, hemos esperado una sala de espera, hemos dado nuestro pasaporte. Sí, el hombre ha venido para preguntarme de dónde vengo. Por el apellido de Nadine. Pero tiene mi pasaporte, entonces sabe. Pero solo eso. Muy fácil, ha sido muy fácil, mucho más de lo que nos esperábamos. Nos han visto con cara de buenas personas. No me lo puedo creer, estoy muy emocionada, tío. Pues nada, habíamos empezado bien la mañana. Habíamos ido al consulado de Irán a por nuestra visa, nos la habían aceptado. Y ahora empieza nuestra miseria. Aquí, si venís a Irak, es importante que traigáis dinero en efectivo. Porque aquí no se trabaja para nada con la tarjeta de crédito. En ningún comercio vais a encontrar la posibilidad de poder pagar con ella, en ningún restaurante, ni en ningún sitio. Entonces, la única opción que os quedaría es encontrar un cajero donde poder sacar dinero. Cosa que, en nuestra experiencia, desde hace tres semanas que hemos entrado a Irak, no hemos encontrado ninguno que funcione. O ninguno que nos quiera dar dinero. Entonces, como os digo, es importante que traigáis dinero en efectivo y poder cambiarlo en cualquier casa de cambios aquí en el lugar. Nosotros hemos tenido la mala suerte que hoy solo hemos cogido 100 euros para pagar nuestra visa iraní pensando que íbamos a encontrar algún cajero, visto que Erbil, la ciudad donde estamos, es una ciudad muy grande. Hemos probado en dos, no hemos encontrado. Entonces, hemos decidido hacernos una transferencia desde nuestro banco hasta un Western Union, porque hemos visto que en la ciudad había. ¿Qué pasa? Que hemos probado con dos, que estaban cerrados. Hemos mirado en internet, estaban cerrados. Entonces, hemos decidido ir a una casa de cambios para preguntar dónde podríamos sacar dinero o conseguir dinero desde nuestra tarjeta. Nos han dado la dirección de un centro comercial al que estamos yendo ahora. Cabe la posibilidad de que este lugar esté cerrado y esto que nos está sacando Ayna Dins es nuestro último dinero en efectivo en Dinares, que es la moneda de Irak. Crucemos los dedos para que en este centro comercial haya un Western Union abierto, porque aparte nos hemos hecho una transferencia ya de dinero al Western Union, así que si no, lo perderíamos. Me veis siempre hablando en el taxi porque la verdad que es una forma muy práctica y muy barata de moverse aquí en la ciudad de Erbil. Sepas, normalmente nosotros intentamos que todos los lugares a los que vamos nos cobren unos 4.000 dinares, que son alrededor de unos 3,50 euros. Casi siempre aceptan. Hay que regatear un poquito. Hay veces que nos tenemos que cerrar 3 minutos hablando con ellos y diciéndoles 3.000, 4.000, 3.000, 4.000. Al final aceptan. Insistir, porque al final aceptarán. Si veis que el trayecto es más corto de 5 minutos, intentad sacarlo por menos. 2.000, 3.000 dinares es un precio justo. ¿Crees que vamos a encontrar el Western Union? Sí, espero. Porque si no la encontramos, estamos en el grande... ¡Pip! Ese es el último dinero que nos quedaba en efectivo. O sea que si no encontramos dinero, no sé cómo vamos a seguir pudiendo vivir. En el camión me queda algo de efectivo en euros para cambiar, pero tendríamos que ir a buscarlo y la verdad que es una pereza. Así que nada, vamos a entrar en el centro comercial y con un poco de suerte encontramos dinero en efectivo. Gracias. Bueno, pues nada, hemos entrado en el centro comercial. ¡Uh, hace fresquito! Vamos a ver, Nadine me ha preguntado. Sí. ¿Hay? ¡Hay! ¡Uh! A la entrada vi una chica muy simpática que me ha dicho que para poder grabar dentro del centro comercial necesitaba un permiso especial y ahora soy parte de la media del centro comercial y puedo grabar todo lo que quiera. Es la primera vez que tienes una carta de media. Es la primera vez que tengo una carta de media en un centro comercial. ¡Qué guay! Ahora me siento muy profesional. Me siento una youtuber de verdad, chicos. Increíble. A ver, para tener esto, lo único que he tenido que hacer ha sido dejarle mi pasaporte, enseñarle a mi canal de YouTube, darle el nombre y ella ha guardado mi pasaporte y me ha dado esto. Así la gente sabe que estoy identificada y que puedo tener la utilización para grabar aquí dentro. ¿Cómo te sientes? Madre mía, me siento una youtuber profesional. Esto es mi primera vez en la vida. Chicos, dadle a like. Se lo merece el vídeo. Hay un montón de tiendas. ¡Ah! Mirad, aquí tenemos Western Union, chicos. Esto significa que estamos salvados. Bueno, no quiero cantar Victoria muy pronto. Yo soy... ¿Qué es tu pasaporte? ¿Qué es tu pasaporte? ¿Qué es tu pasaporte? ¿Y hay que hacer tu pasaporte? Sí, dale el tuyo, ya está. Yo te espero aquí, ¿vale? Sí. Es que hay veces que no hay que hablar muy rápido porque ¿qué puede pasar? Que si hablas rápido las cosas te salgan mal. A ver, he dejado mi pasaporte y como Nadine ha enviado desde su cuenta bancaria a Western Union, ha dado mi nombre. Entonces, si dejo mi pasaporte en la entrada, pues lógicamente no podemos recuperar el dinero. Pero bueno, la buena noticia es que estamos aquí y que está abierto. Eso significa que podemos seguir viviendo y que vamos a poder tener nuestro dinero porque pensábamos que si estaba cerrado no lo íbamos a recuperar nunca más. Así que nada, voy a esperar aquí al aire acondicionado sentada como una reinona y voy a esperar a que venga Nadine. Gracias a ti, hermano. Adiós. 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 Menos mal que hemos conseguido un poquito de... ...cash. ¿Cuántos billetes? Es que esto es muy escándalo. Porque para que os hagáis una idea como un euro son como... 1.500. 1.500 dinares. O sea que 1.500 dinares es uno como este y la mitad de otro. O sea, un euro es un billete ya. Imaginaros. Pues eso, aquí hay 100. ¿Cómo está el falafel? ¿Te gusta? Al dente. ¿Como cuánto? Como... Es el mejor que he probado aquí. ¿No? ¿No? Yo prefiero ese que comí mejor todo día. Mucho más. Pero está muy bueno. Muy bueno. Esto era de Lébano. Era un poquito diferente. Líbano. Líbano. ¿Has estado en Líbano? No. Pero en Nigeria comimos muchas cosas de Líbano. ¿Has estado en Nigeria? Sí. Toda mi vida. ¿Has vivido en Nigeria? ¿Cuánto tiempo? 12 años. ¿Por qué? Por mi familia. Y trabajar. ¿Tu familia son africanos? No, son africanos. Pero trabajar... Están trabajando en Nigeria. ¿Y te gusta Nigeria? Muchísimo. He hecho mi vida a Lábano. ¿Por qué has vuelto? Por la universidad. ¿Y por qué no vuelves a Nigeria? Porque conozco mucho de Nigeria. Quiero ver otras cosas. La vida de Nadine resumida en un minuto. Como veis, Nadine no es muy hablador. Por eso que no sale nunca los vídeos. Que no le gusta hablar a la cámara y contar sus cosas. Acabamos de comer nuestro falafel, que por cierto nos ha costado 2 euros cada uno, que es un poquito más caro de lo que pagamos el otro día en la ciudad. Y ahora vamos a ir a nuestra tienda favorita de Turquía, pero aquí en Irak, que es... Que es ese wekiki. Porque bueno, como sabéis que nos han aceptado la visa en Irán hoy, yo tengo que hacer un poquito de shopping porque necesito alguna túnica que me cubra por encima de la rodilla. Porque en Irán el dress code es bastante estricto y yo no tengo ropa de ese estilo. Así que necesito algo como esto, pero un poco de mi estilo. ¿Qué os parece? ¿Tenéis ganas de verme vestida de jihabi? ¿O no? Dejadmelo en los comentarios. Yo la verdad que tengo ganas, pero espero que no haga mucho calor porque si no va a ser complicado para mí. Así que nada, ahora vamos de shopping. Hace mucho tiempo que no has hecho shopping, Mia. Me estoy preparando para Irán. ¡Qué buena excusa! ¡Qué excusa! ¿Qué has cogido tú? Claquetas porque no tengo hace como seis meses claquetas. Ahora tengo. ¿Cuánto nos ha costado nuestra compra? Nos ha costado 45.000. Es como... 30 euros. 30 euros. Es un poquito caro. Un poquito caro, sobre todo porque en Turquía estábamos acostumbrados a que fuera muy, muy, muy barato. Y cuando digo barato como Primark o incluso más. Pero bueno, es lo que hay. Necesitaba una túnica larga porque en Irán con eso no juegan. Así que ahora la tengo y soy muy feliz. ¡Gracias! 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 Y bueno, para cerrar el día de hoy hemos venido hasta el barrio de... Gassari, que es el barrio más alternativo de todo Erbil. Está lleno de restaurantes hechos en ice streams, en buses. Hay un montón de puestecitos de comida. Así que hemos decidido pasarnos por aquí para venir a buscar a cenar. Que mirad que sitios tan chulos, puedes comer ahí dentro. No, la verdad es que hay mucho buen rollo. Está todo súper bien decorado con luces. Hay un montón de restaurantes diferentes. Pequeños estos de comida. ¡Ay, que me mata el tren! ¡Qué me atropella! La verdad es que hay bastante ambiente. Son alrededor de las 9 de la noche. Así que creo que es el momento donde todo el mundo sale porque ya no hace tanto calor. De todas maneras... ¡Wow! ¡Hay un avión! No me lo creo. O sea, mirad esto, por favor. Erbil no se le queda corto a Bali. Hay un avión ahí dentro, ¿vale? Me parece increíble. Os tengo que decir una cosa y es algo que tengo que revelar ahora. Una de las cosas que Nadine y yo llevamos peor en nuestra relación es que yo soy youtuber. Y él odia tener que esperar para que yo pueda hacer el vídeo de antes de comer. Porque claro, yo os quiero enseñar todo bien. Entonces, aquí no es como en Europa que te van trayendo... Que te traen todos los platos de golpe. Aquí te van trayendo uno, luego te traen otro, luego te traen otro, y luego te traen otro. Y a lo mejor luego te traen el último. Entonces, claro, yo necesito grabarlo todo junto para que quede bonito. Pero él... Mira, no puede ni hablar porque no puede esperar para comer. ¿Por qué tienes tanto amor? No te dan mi comer en casa, hijo. Como si no lo hubieran dado como nunca de comer al chaval. No puede esperar. Entonces, como que él se pone de mal humor cada vez que vamos a cenar y tengo que grabar un vídeo, ¿verdad? ¿Eh? El enfadado de la vida. Mira, ¿te compramos una rosita? Gracias. ¿Podemos comer ya? Llevas comiendo una hora. ¿Qué estás contando? Bon appétit. ¿Qué está pasando? ¿Te estoy metiendo la paliza de tu vida? No sé cómo se juega este hooker. Estamos jugando al backgammon, que aquí es ideal porque cada vez que vienes a un bar a Shisha te dejan jugar. Y bueno, nadie no conocía este juego y a mí es uno de mis favoritos. Y le estoy metiendo la paliza de su vida. El 5 no puedo, así que te toca a ti. Porque 1, 2, 3, 4 y 5 no tengo, entonces no puedo jugar. Voy a ganarle. Mirad. Estas son las suyas y las mías están ya todas aquí que las estoy sacando. ¿Cómo se siente al perder a las manos de una mujer? Sexy y poderosa como soy. No he puesto nada. He ganado. ¿Quién me invita a cenar esta noche? Con esta victoria absoluta me siento la reina de la noche, así que decido acabar aquí el vídeo. Chicos, si queréis apoyar el vídeo, si os ha gustado, si os gusta lo que hago y me queréis dar amor, dadle a like. Que es gratis y a mí me hace mucha ilusión ver que los likes aumentan. Si me queréis dejar un comentario pidiéndome consejo, dándome... No, pidiéndome consejo no, dándome consejos. Sitios donde debería visitar, comidas que debería comer, lugares que debería visitar, cualquier cosa. No importa, dejadme en los comentarios. Y sobre todo, no olvidéis de suscribiros porque hoy estamos en Erbil. Mañana vamos a estar todavía en Erbil, pero luego ya nos vamos. Así que, ¡hasta luego!